Si bien a las 10 de la mañana ya parecía todo bajo control en la Alameda Chacabuco de San Felipe, lo cierto es que en horas previas el desplazamiento de vehículos y peatones fue bastante caótico este jueves. Días antes el problema se había generado con los sifones que colapsaron por la gran cantidad de basura, pero esta vez todo se debió a la ruptura de la matriz de agua de Esval, que ocasionó grandes dificultades. A eso de las 7 horas el tema estaba siendo asumido por la cuadrilla de emergencias de la municipalidad, mientras que Esval recién dispuso el trabajo, pasadas las 9 horas. El encargado de emergencias de la municipalidad, Ricardo León, lamentó la tardanza del agente de Esval en acudir para atender este problema. Independientemente de eso nosotros movilizamos a la gente de talleres que tenemos una cuadrilla de emergencias en forma diaria y especialmente para el trabajo nocturno cuando se producen estas situaciones de emergencia, para cooperar con Esval, pero Esval llegó, miró y se fue, creo que tipin 9 de la mañana, tipo 9 de la mañana, estaban recién viendo cómo operaban para solucionar el problema de la ruptura de la matriz. Personal de Esval concurrió posteriormente al lugar e inició las obras de intervención, lo que implicó romper la vereda y el pavimento en la esquina de la Alameda Chacabuco con Portus, donde se encuentra la matriz de agua. Los trabajos dejaron al descubierto la gran cantidad de agua que había bajo el pavimento, lo que obligó al uso de un camión tolva y una grúa que permanecieron durante varios minutos, retirando agua y sedimento del lugar, para poder hacer la intervención. Más hacia la calle Portus, en tanto, los vecinos están indignados, esto porque la gran cantidad de agua que escurrió por ahí durante la mañana, entorpeciendo el paso de peatones y vehículos, cuyos conductores que al parecer pensaban que no había nadie en las veredas, se suma al aposamiento de agua desde hace varios días. Isabel Magna tiene un local de ropa en esa calle y, según señala, la situación que ahí se vive se ha agravado desde el incendio de la cascada, pero es un tema que ellos se enfrentan todo el año. Tenemos tan mala suerte que el agua viene a veces de Miraflores, atraviesa la Alameda Yungay, atraviesa Torumazote y viene a dar la vuelta acá, o sea, ni siquiera entra por otra calle. Y eso, como les digo, es constante. Ahora, desde el día del incendio de la vuelta, es que estamos con este problema. Ahora ya es agua podría. Lo que impide que el agua que viene de Chacabuco hacia el sector centro no alcanza a llegar a la esclusa que está en la calle de Carlos Cóndel, en toda la curva de la esquina. Y también tenemos otro que está hace bastante años obstruido en la Alameda Chacabuco, lo cual estamos interviniendo entre hoy y día y mañana para ver la factibilidad de que eso pueda quedar descubierto y eso sirva para que el agua fluya más libremente cuando escurra por ese lugar. Los vecinos están indignados en el tramo de Carlos Cóndel y Chacabuco por Portus. Esto porque hace unos días sostuvieron una reunión con el alcalde Patricio Freire, a quien le expusieron este tema. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue bastante lamentable. Nos informaron que el alcalde dijo que había cosas más importantes que hacer que preocuparse de esta calle. ¿Qué le parece a ustedes? Mal, porque nosotros teníamos la esperanza que con el cambio de alcalde las cosas iban a cambiar y yo veo que no hay cambios. Respecto de la problemática que se ha generado en la Alameda Chacabuco, así como en Miraflores y otras calles de San Felipe como Tocornal, donde a eso de las 9 de la noche de los últimos días se presentan problemas de negamientos, Ricardo León dijo que el tema pasa por la falta de limpieza de los canales de regadío, así como la basura de los sifones, los cuales serán limpiados por el municipio. Y ahí nosotros hemos tenido contacto con el administrador del canal Encon, el señor Luis Vergara, y le hemos, no solicitado, le hemos exigido que corte el flujo de agua porque hay un trabajo de limpieza de canales en los propios predios que no está hecho. Entonces eso significa que perjudica al resto de la comunidad cuando el agua fluye libremente por las calles, lo que nos ha creado bastantes problemas. El municipio de San Felipe ya inició el plan de invierno con la contratación de cuatro personas que se dedicarán a la limpieza de los 71 sifones de la ciudad. Se piensa que con este trabajo que ya se inició, se tendrán los canales limpios para que el agua fluya libremente.